Sé que en este canal hay muchos vídeos, un vídeo diario, cada día hay una cosa distinta y es fácil, incluso normal o habitual, que algunos de estos vídeos, bueno, los veáis y ahí se queden y digamos que no participéis de alguna manera en todo esto. Me gustaría que este no fuera el caso de este vídeo y que de alguna forma pudierais participar para ayudar no a Valentí, sino a la persona, al compañero del que vengo a hablaros en este vídeo. Puede ser que lo hayáis visto en noticias o redes sociales, la verdad es que alguna gente lo ha difundido pero ni mucho menos es toda la gente que debería difundirlo para intentar ayudar a este compañero, a este deportista, a este tío que ahora mismo está en apuros. Se llama Víctor Teni, tiene 39 años, es canario, el día 31 salió a entrenar para el Teide en una furgoneta, ahí dejó la furgoneta y desde el día 1 de enero que no se sabe nada de él, ni por su teléfono ni a través de redes sociales. Se ha iniciado búsqueda y se ha hecho búsqueda hasta ahora, según me comentan y según me explican algunos de sus compañeros es posible que hoy se detenga esta búsqueda, así que es muy importante que toda la difusión, ruido, comentarios que se pueda hacer alrededor de esto ayude a que no solo siga esta búsqueda sino que además de forma calitativa pueda empezar de una manera incluso mejor. ¿Qué sucede? El Teide hay en algunas partes que son muy técnicas, donde incluso los deportistas que han intentado subir a buscar a Víctor, pues hay algunas partes que se les resisten y que son muy complicadas y lo único que ahora mismo podría ayudar a intensificar o a mejorar esta búsqueda es que hubiera un despliegue militar. Para hacerlo, según algunos compañeros militares de Víctor que han ido a buscarle y según comentan ellos mismos, solo haría falta que el Cabildo dijera despleguemos la ayuda militar para que esto sea posible. Para que esto suceda ya sé que muchos diréis bueno, es que esto no va según haya mucha gente que lo comente o según haya mucha gente que diga o según haya presión social, pero si no se intenta seguro que no suceda. Así que creo que medios de comunicación medios deportivos, vosotros a nivel usuario como vosotros mismos, como deportistas o como lo que sea poder hacer el comentario de todo esto para intentar que se produzca este despliegue militar en la zona para intentar encontrar a Víctor Teni, pues la verdad es que tanto amigos como familia como compañeros lo agradecerían mucho. Todo esto lo sé a través de Joan Fernández, un buen compañero que conocí en el Ironman de Lanzarote y que me ha contado esto, que tiene 39 años, que es un atleta canario que fue el primero en ir al Ironman de Hawái, que aparte de ser un gran deportista es mejor persona y que todo comentario, ruido, movimiento que podáis hacer al respecto, pues se va a agradecer muchísimo como os comentaba ya lleva unos cuantos días desaparecido y no se sabe nada de él y cualquier posibilidad de que las fuerzas militares, que también para eso están, pudieran desplegarse en el Teide, para sobre todo en las partes más técnicas, llegar ahí, pues sería de gran ayuda. ¿Cómo podéis ayudar en todo esto? Si tenéis Facebook, si tenéis Twitter, si tenéis YouTube, darle a like, comentarios o lo que sea. Si conocéis a alguien que trabaja en medio de comunicación. Cualquier cosa que podáis hacer para difundir, comentar o que se vea este vídeo, información, aquí abajo también dejaré el link con un par de noticias para que también lo podáis comentar, Facebook, Twitter y donde sea. La verdad es que os lo agradeceré mucho. Y por cierto, que si todavía no estáis convencidos, decís, ay bueno, sí, pero en fin, de cosas de estas veo muchas veces. Pensad que cuando nos ponemos a hacer estas cosas, salidas, a veces más o menos precavidos, a veces más o menos peligrosas, esto le puede pasar a cualquiera de nosotros, a cualquier deportista, a cualquier persona que haga cosas de este estilo. Así que, ostras, yo sí que os pediría que a todos los que me seguís pusierais vuestro grano de arena en la medida de lo posible y a ver si ayudamos. Cada hora que pasa la cosa se complica más, así que como más rápido lo hagamos, mejor para Víctor. Venga, muchas gracias.